hola y sean bienvenidos a este nuevo episodio de scorn en esta ocasión el episodio número 4 pero antes un pequeño recordatorio de que por favor se suscriban a este canal así que vamos a retomar la historia hemos llegado a este raro castillo pero bueno ok vaya estatua y ahí ya creo que esto es alienígena y se divertían aquí ok más estatuas después de sugerentes que hay como no sé qué sean esas cosas de arriba mate laraña ok bien cómo están esas estatuas pues se ve que aquí sí se divertían no sé qué es esa cosa de arriba si es un chancro gigante o algo así sé que aquí hay enfermedad venérea pero chida ok ok entonces eso deben de ser neuronas y hay personas ahí son como que como que unieron sus mentes eso debía haber pasado creo que creo que entonces eso es lo que hicieron estas personas unieron sus mentes porque lo desconozco aquí creo que hay unos bebés allí ok bueno saben que les gustaba reproducirse y aquí no pero bueno este es un misterio supongo yo que después lo averiguaré claro que sí ok aquí hay un monstruito en un frasco parece regalo de feria o de esas lámparas de lava pero bueno bien este creo que hacia aquí va ok lo enchufamos aquí ok es una criatura que no tiene piernas ni brazos ignoro qué es lo que sí que hay que hacer aquí por lo menos creo que ya no hay muchas cosas que hacer no entiendo si eso va a ser un enemigo o no ok a ver creo que tengo una idea si le disparo ok ya abrió los ojos pero no se puede hacer nada a lo mejor a ver ah si era eso era dispararle dos veces ok entonces ya se cayó esa cosa entonces estas criaturas esos frascos controlan esas cosas ahí viene otro y este si no me equivoco ahí bueno un frasco donde hay que poner líquido rojo y supongo yo que lo vamos a extraer de esta criatura de aquí ok lo ponemos inflamos ah lo voy a aplastar madre pensé que lo iba a extraer de una forma más agradable pero ah que asco pero bueno ya tenemos el juguito rojo diablos y este va aquí enchufado ok se lo inyectamos a ese sarcófago que hay abajo creo yo y le salió una florecita en la cabeza ahora supongo que sigue este de acá pero necesito conseguir más líquido rojo habría que buscar a ver ponemos otro igual lo disparamos dos veces y ya está sencillo este te abrió los ojos este si tiene brazos diablos no creo que este si es pelea entonces ok a ver vamos a curarnos un poco no sé que va a ser esa cochinada no lo entiendo ok lanza esas cosas ok a una bala bien ya se cayó ok está fallando ya ok creo que hay que quitarle esta cosa pero no sigue vivo creo que se viene segundo round ok ya abrió ok ya cayó muerto entonces hay que quitarle una de estas cosas entonces ya al fin vamos a tener si es un arma otro lanzagranadas excelente y este chavo vamos a sacarle el jugo supongo yo de este lado y se me olvidaba que lo aplastaba si lo aplasta la verdad yo no entiendo mucho de lo que está pasando aquí pero bueno supongo que hay que dejarse llevar por el juego ok ya con este completamos el otro frasco ok espero que la batalla dure mucho menos que el de la vez pasada ok lo malo es que ahora tengo el lanzagranadas incrustado no puedo cambiar de arma ok casi me da casi me da ok un rojo entonces disparar ok ni este se murió más rápido ok que sacarle el jugo mágico a este muchachón que ya según ya con este completamos el frasco a ver cuánto llevo jugando déjenme ver el reloj yo creo como una hora o sea el voz pasado se duró bastante por lo menos este fue más fácil de un tiro y ya se murió listo ya tenemos el frasquito lleno a ver que tengo esa madre en las manos ok entonces a ver qué hacer un ¡Vamos! 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 Y de aquí... Esta coja nos va a liberar la mano. Bien... Y de aquí tenemos que... ir antes de que vuelva a crecer... a una máquina... que no sé para qué sea, pero... a ver... Ah, ok, ya... ya nos partió. Ahí el pecho ya nos arrancó. Ok... Y de aquí... Esa es nuestra columna. Ah, no, estamos... montados en la silla. Ok... Esa madre es la que se nos adhería a nosotros... la que nos está infectando. Con esto... tengo que retirarla de... de aquí. No. Tiene una cabeza ahí... y aparte... Entonces de aquí se quita. Ok... Excelente. Creo que... ya nos retiramos de esa cochinada. Excelente. Ya tenemos las manos libres. Llevamos el frasquito. Ni idea qué es esa cosa. Es como una especie de parásito... pero... por lo que veo... se formó de otra persona... o de media persona. No entiendo muy bien... cómo funciona... pero bueno. Creo que no estamos tambaleando... porque... ya andamos débiles. Nos destrozó medio pecho. Bueno... Bueno... y de aquí... En el fin... inyectamos el juguito... al otro monstruo... y de aquí... Ok... le salió una florecita... en el cráneo... y esta empezó a subir... y nos dio otro logro... que dice... ruido... que fluye por dentro. Ok... y aquí... ahí está esta máquina... en la cual... Ok... no sé si es una especie de... meca... o algo así... o no... más bien... nos están haciendo ahí... y la del banco de esperma... Ok... llegó un cirujano... a lo mejor... nos va a arreglar... puede ser... nos va a curar... o no... metidos humanos... no sé si nos va a operar... ah... creo que... nos... va a ser una lobotomía... pero... a la antigua... no... la verdad... no entiendo qué está pasando... ok... nos voló la tapa de los sesos... y nos conectó... un cable al cerebro... oh... nos va a conectar esa cosa... ok... ok... entonces... eso es como un núcleo... donde... todos están ahí juntos... ok... 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 percepción fuera de alcance... ok... entonces... no fue lo que pasó... todas esas personas están conectadas ahí... y... ah... no sé... qué pasó... creo que está... embarazado... o algo así... no entiendo muy bien qué está pasando... pero bueno... ok... ahí hay otro... botón... este botón... intercambiar dice... a ver... qué es lo que hace... ah... ok... ahí está... entonces controlamos a dos personas... ok... según yo... está caminando al revés... ah... no... como que... fue formada a partir de un cráneo... o algo así... está medio raro el diseño de este personaje... pero bueno... de aquí arriba... ok... creo que ocupo... un aditamento... a ver... de allá... según yo... ese soy yo... ah... sí... estoy... está conectado ahí... y lo están operando... creo yo... bueno... no es operar... parece que lo están torturando... más bien... ok... entonces... nos cargamos a nosotros mismos... y... supongo que tenemos que llevarnos... hasta aquel lado de la puerta... y nos siguen clavando la cuchilla... bien... ya va a abrir la puerta... está hecha como de cartílago y músculo... digo... como todo lo de aquí... pero... esto se ve diferente... realmente... a ver... le sigue clavando ahí el cuchillo... supongo que es para que... se mantenga despierto... no... bueno... sí cierto... bueno... puede ser eso... a lo mejor lo está como que... dañando para que... termine de emitir... su información a... a ella... y ahí se ve como una entrada... no sé... al más allá... o yo qué sé... no sé qué sea... pero está caminando más lento... como que no nos deja avanzar... pero bueno... ya mero llegamos... ah... ok... se desconectó como que el cable... y ahí está... el monstruo... ok... 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 entonces... no pudimos ir al... ok... creo que ahora sí nos mató... ah... ok... entonces... controlábamos esas cosas... pero... de tanto caminar... se desconectó el cable... que teníamos el cerebro y... ya no pudimos llegar a la puerta... y nos atrapó el monstruo... ok... entonces esa cosa es como un más allá... no sé... no sé qué está haciendo ahí... esa criatura... como que está echando raíces... y... no... 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 sí... así... Entonces Se hizo Ok, se fusionó con la persona Ay, a ver Pero lo sigue manteniendo vivo Y consciente supongo yo Entonces de eso va la historia De que Hay como una especie de parásitos Y supongo que la mayoría de las personas Fueron como a esta nube O hicieron este paraíso Y nada más para huir De los parásitos de esos Y bueno Creo que aquí termina este juego El último logro Es de final Excelente, pero bueno Hasta aquí voy a dejar este juego Gracias a todos por seguirme Dejen sus likes, sus comentarios Y espero que les haya gustado esta Serie de este juego No duró mucho, pero estuvo Bastante entretenido Y Pues Confuso La verdad Supongo que al final Es eso Parásitos Y gente que se fue Como a la nube Juntó sus mentes Y Ya es todo Pero bueno Nos vemos muchachos Adiós Bye 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 Chau